El cantante del pueblo Y aunque parezca mentira ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Que tú eres la mujer que haya esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desorte en el alma Tú eres la mujer que haya esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrega en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno El cantante del pueblo Por ti volvieron los colores Por ti escribo canciones Por ti aún me queda fe Por ti puedo decir que creo en el amor Solo por ti Y aunque parezca mentira ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Que tú eres la mujer que haya esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desorte en el alma Tú eres la mujer que haya esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrega en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno La que con su voz me llena de encanto La que con su voz me llena de encanto La que con su voz me llena de encanto La que con su voz me llena de encanto